Los apartamentos turísticos Arosa Ogrove se encuentran a 500 metros del puerto de Ogrove y a 5 minutos en coche de la playa de la lanzada y cuentan con zona de conexión wifi gratuita y apartamentos amplios con cocina completa y televisión. Los apartamentos son funcionales y están equipados con salón comedor con sofá cama, baño con secador de pelo y cocina con fogones, microondas, tostadora y lavadora. Los apartamentos de Arosa Ogrove ocupan dos edificios del centro de Ogrove rodeados de tiendas y restaurantes. La estación de autobuses de Ogrove está a 700 metros. El personal ofrece un servicio de alquiler de coches e información sobre la zona de las Rías Bajas. El establecimiento está a 2 kilómetros del campo de golf de La Toja y a 20 minutos en coche de San Genjo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.